Yo soy Adelaida Aldana Reyes, pertenezco, momentáneamente pertenecía a un grupo que formó Guillermo Espinosa Rodríguez, sí, pero yo anteriormente pertenecía al Partido Republicano Cuba. Un día fui en Casa Guillermo porque como él estaba metido en todas las actividades, él era el que tiraba la foto, el que grababa, entonces él formó un partido, él sí, me puso a mí de secretaria, eso no fue una elección democrática, ni mucho menos. Él se eligió como presidente, me eligió a mí como secretaria, eligió un vicepresidente, eligió un tesorero, entonces puso a su esposa en el partido y a su hermana, cosa de que su hermana nunca participó en ninguna reunión, en ninguna actividad porque siempre él la tenía ocupada en algo. ¿Cuántas personas fundaron ese partido, el llamado Partido del Sito? Como siete o ocho, estaba el presidente, el vicepresidente, la secretaria, el tesorero, el que tiene que ver con cultura y deportes, no sé cosas, y otra persona más. O sea, activista, entonces quedaría uno. Sí, pero en sí, nunca, él citó a más nadie, no había más miembros del partido, casi siempre, cada vez que se daba una reunión, nada más íbamos dos o tres del ejecutivo, que era casi siempre íbamos lo mismo, que era el vicepresidente, la secretaria y él, y a veces alguien que él invitaba, pero el ejecutivo como tal nunca participó completo. Yo muchas veces le preguntaba, ven acá, y dónde están los demás miembros del partido, no, yo tengo un grupo trabajando en la calle en Palma, tengo un grupo en Ciudad Mar, tengo un grupo en la calle, y nunca, ciencia cierta, se completó ni el ejecutivo, ni los miembros. Una de las cosas que Guillermo Pinoza dice es que él le entregaba documentos y envíos a usted, y usted no lo enviaba a los correos electrónicos, ¿eso es cierto? Yo le daba para que me pasara los correos, y nunca, ahora, ayer él mismo hablé con Ubermato, y no le habían llegado ningún correo de los correos mandados. Ya de cartada, nosotros decidimos expulsarla de él, ¿sí? No, no, no. Yo sí lo enviaba a los correos electrónicos. Él me daba documentos para que se los enviara a Ubermato. Supuestamente... Usted me decía ahorita que le leyó, ¿no? Esos documentos que enviaba. ¿Podría decirme cómo redactaba, qué tipo de relación era, dónde estaba la veracidad de lo que narraba? Mire, déjeme decirle algo. Él era el que iba a los lugares, a los supuestos lugares, a grabar y a tirar fotos, y él preparaba los documentos en su casa, que ahí está el vicepresidente del testigo y los demás, que en presencia de nosotros les decía, espérate para que me pase esto. Y él lo hacía. Él no puede decir que yo no pasaba esos documentos a las direcciones que él me daba, porque muchas veces él me decía, y me dijo, ay, gracias Adela ya salió el documento, esto. Y muchas veces a mí, Ubermato me mandaba a felicitar, porque como yo era la que pasaba el documento, gracias y felicidades por el documento enviado. Me comentaba que vio el último documento que redactó Guillermo Espinosa sobre las damas de Blanco. Ajá, ese documento que él redacta, él va a Altamira, y parece que las damas de Blanco tenían una actividad en Altamira. Y él te tira fotos y habla con ellas, entonces él redacta ese documento y lo manda, me lo da a mí para que lo pase. Dice, en este documento yo te puse a ti y puse al vicepresidente. Era una actividad de las damas de Blanco y él fue y redactó un documento fraudulento como que él organizó la actividad. Sí, exacto. A lo que se refiere, e incluso lo incluye en el documento a usted y al vicepresidente que no estuvieron ahí, ¿no? Que no estuvieron ahí. Podría hablar, Nadela, de Guillermo Espinosa, se le acusa de que recogió un dinero para arreglar un cable de impresora o algo así. Si tenía una persona que me estaba haciendo daño, yo pensaba descartarla como se descartó, se llama Adela, y le entregué la impresora delante de presencia de otro miembro del SIC para comprobar si es verdad que ella era la persona que me estaba engañando. Él recogió un dinero para comprar un cable para la impresora y no, no vieron que el cable. Además, él le dio la impresora a mi hijo para que se la vendiera. ¿Su hijo le vendió la impresora? No. Porque cuando yo veo que el problema de la impresora, le digo yo a mi hijo, mi hijo tiene 25 años, y le digo yo a mi hijo, entregale a la impresora esa a Guillermo Espinosa, que no quiero problema con Guillermo y contigo. Y no te metas en los problemas de Guillermo Espinosa. Guillermo Espinosa dice que la impresora está funcionando, que existe el cable, que existe la impresora, que él todo lo que imprime, lo imprime ahí. ¿Usted podría decirnos si ha visto a Guillermo Espinosa imprimiendo en su impresora? Eso es mentira. Sí, Guillermo Espinosa. Si después del día 15 de febrero, él le compró el cartucho, el tonel ese, a la impresora, porque inclusive él me dijo a mí y le dijo a Beto y a los demás que la impresora se le había roto el yerno, porque para la cosa del cumpleaños de la nieta, él se puso a tirar la cajita y le rompió un cartucho, y él le dio a mi hijo para que vendiera la impresora sin los cartuchos. Y los impresos que Guillermo ha repartido, la Voz de Oriente, todos estos documentos. Y si Guillermo ha repartido esos documentos, ahora que me entero. Porque inclusive él me dijo a mí que yo sacara, que imprimiera en la calle los documentos para hacer un folleto para entregárselo a distintos partidos. Y yo le dije a él que cada hoja de esa costaba tres pesos. Y me dijo que entre ellos podían pagarla. Y yo le dije que si no me daban el dinero, yo no podía pagarla. Inclusive varias veces le dije, yo soy la que estoy pagando el correo, porque yo tengo un correo, el correo es central, y a mí tú no me das un centavo a pasarte todos los correos que tú me das a pasar. Sí, pero eso no cuesta. Eso sí cuesta. Y él nunca me dio un centavo porque él nunca tenía dinero. Nunca, jamás. O sea, él decía que no le ayudaban desde el exilio, que Huermato no le enviaba recursos, que nadie le enviaba recursos por eso, ¿no? Nadie. Que a nadie le enviaba recursos. Bueno, inclusive él nos dijo un día de una reunión que dijo, vamos a montarnos a dos dólares para pagar un correo mensualmente. ¿Qué conoce usted, Adela, del curso que Guillermo Espinosa recogió la relación para un curso de periodismo en la Sina? Mira, yo conozco que eso se cayó, porque a la hora de irse, según él, él siempre lo cartería, y nunca tiene dinero, y nunca tiene este, y nunca tiene a lo otro. Y Guillermo Espinosa dijo que le dio el dinero del pasaje a Rebeca. ¿Usted sabe algo de eso? Él más bien quería que Rebeca le pagara el pasaje a él, porque Rebeca me lo dio. Le saco de mi dinero a Rebeca el pasaje, y ya el día antes que no íbamos, Rebeca me dijo a mí que no tenía dinero para ir allá. Inclusive, en otro curso que él inventó para ir a La Habana, fueron a la Sina y todo, y cuando preguntaron allí por él, le dieron que a él no lo conocían allí. Cuéntenos, Adela, ¿qué sabe usted de que Guillermo estaba, supuestamente él dijo que su casa era casa-café de Foro Nuevo País, que estaba ayudando a la gente del Foro Nuevo País, él dice que le enviaron de La Habana, o sea, confirmamos que le enviaron de La Habana 150 planillas para recogida de firma del Foro Nuevo País. Según él, yo fui fundadora del Foro Nuevo País. Él me entregó a mí 40 planillas. De las 40 planillas, yo le di 20 planillas a Solanas. Y yo le entregue a él las 20 planillas que él me entregó, firmadas y llenas. A Guillermo Espinoza, varios activistas de Lumpacu le han sorprendido, ¿no? Incluso aquí, en Palmarito de Cautos, en un curso que se estaba dando de liderazgo, impartido por Librado Linares, ex-75, repartiendo impresos, atacando a la Unión Patriótica de Cuba. ¿Qué sabe usted de esto? Mira, déjame decirte que te estoy hablando con la verdad, Guillermo Espinoza. Yo fui al cobre con las damas de blanco como tres. La primera vez que yo fui, le digo, ay, fui al cobre con las damas de blanco. Me dijo, ¿qué tú tienes que estar haciendo en el cobre si tú no eres dama de blanco? Y un día yo venía de su casa y, antes de llegar a la parada del micro 8, habían como tres oficiales allí parados. Y yo venía conversando con él y lo llamaron. Y me paré así detrás de la parada, para que él no me viera, pero yo estaba mirando. Le echaron el brazo, se montaron los tres en un carro que pasó y se fue. Le digo yo, no, porque yo voy a ir a ver si veo a José Daniel, que inclusive yo hablé con una muchacha que atendía las damas de blanco en el cobre. A ver si me dan ayuda porque a mí me llevaron el ventanal completo. Yo tengo que pagar 1.330 y pico de pesos por la ventana, la puerta y el cemento. Que la mitad son 700 pesos y pico. Que ahí traigo los papeles. A ver si me ayudan o algo porque yo veo que José Daniel está ayudando a la gente. Dice, si José Daniel lo que se ha cogido, porque la ayuda que mandaron, la mandaron para todo el mundo y José Daniel se la ha cogido. Y yo digo, ay, ¿por qué tú hablas así sin saber? Si José Daniel está ayudando a su gente. Está ayudando a la gente de un paco, a la gente que se ha, hasta donde yo tengo entendido, a la gente que se ha acercado a él, del ciclón, él, la han ayudado. Pero a mí no me han ayudado. Digo, bueno, ¿por qué tú no vas a engasear José Daniel? Inclusive cuando yo vi el video de cuando Carrión gritó abajo del comunismo en la plaza, yo le dije, Guillermo, ¿y qué tú haces allí? ¿Por dónde tú entraste? Porque yo, que tú según tú eres el periodista de la Voz de Oriente Independiente, que era hasta ayer, tenían que verte, la policía tenía que haberte dicho algo, porque a mí el día, dos días antes de que llegara el Papa, fueron a mi casa y me dijeron que no me podían mover de mi casa. Y que tú hacían la plaza, y al lado de Carrión, y adentro del cerco, del cordón. No, porque imagínate, yo tengo que estar allí para ver las cosas. ¿Quién me acusará? A mí, a Beto, de que somos de la seguridad. ¿Y qué de la seguridad es él? A mí, a Beto, de que somos de la seguridad.